Hijo, mírame, mira, voy a pasar haciendo un gesto muy guapo ¿Por qué se está riendo? No me estoy riendo, creo que estáis confundidos Creo que os estáis confundiendo, te lo prometo No me dispares No, no es el niño, creo que tiene que estar Juan, ¿coriste la droga? Me parece que nos vamos Eres el mejor Periquito pim pim, periquito pim pam Los muchachos en la esquina están buscándose el pan Miren, es que, es que le voy a Es que le voy a dejar salir Es que le voy a Pase, váyase Váyase, toma el por culo, rojale Váyase, váyase Pero usted es tonto Vale, pegamos un porrazo, por favor Es lo que iba a hacer ¡Aaah! 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 ¡Estáis bien! ¡Estáis bien! ¡Estáis bien! ¿Qué haces? ¡Panto si hubo un pes... Pero, ¿dónde fue? ¡Aaah! ¡Aaah! Pero, pero... ¡Qué caray... ¡Qué caray tiene diarrea! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Coco la puta! El perro no se da la fuga Viene el otro con la diarrea ¡Me cago en Dios! Vale, vamos a su mansión, ¿vale? Vale, dime su número Dime tu número 43615 43615 Vale Ahí te tengo ¿Quieres otra foto? No, ya está, ya está Era... 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 Se me ha puesto sin querer ¡Vámonos! Vale, vámonos ¡Quieta! Que voy a arreglar el coche Que me lo jodiste ¡Y tú! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Joder Esta fresa me la llevo yo para mí ¿Pero dónde me lleva? Te voy a comer de postre para hoy Que no tenía nada preparado ¿Sí? Suéntame No, te voy a llegar de postre Veinte mil euros si quieres Del millón El café cesta ahí Donde tomar... ¡Ay! ¿Tonto qué? ¿Eres tonto? ¡Aaa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡También! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! Vale Disfruta de la superficie a la otra A ver Una cosa Vuestro papi aquí, mira Nada, es de hombres, mujeres y viceversa Juntan parejas Mira, mira un ciervo, mira Oh, mira, tienes tantos cuernos como un amigo mío Cógelo, cógelo Vamos a reventarlo Vamos Si no pasa nada Es verdad Somos de los reyes magos Tranquilos No Ya no sé Espera Espero que los remordimientos caigan sobre tu conciencia Tú no tuviera No me hable No me hable No quiere saber nada de ti No quiere saber nada de ti Bueno, quito la cámara Déjame respetar su último descanso Espera Va a ser más épico así también Falta el padre Pero yo no tengo su contacto ¿Qué haces? ¿No vienen? La verdad que tacones a mí no me viene bien Soy baladora de pool dance Pero Trini, ¿Usted por qué siempre tiene que estar llamando la atención? Pues si se llama la Tiffy enseñando lo mamacita que está Que tiene mera forma que el suelo Si no tienes nada cerca Es verdad Ha sonado algo Sí, ha sonado algo Pero no tienes nada cerca No lo entiendo Ha sido contra la cama Que sí Y es la puta camilla Mira cómo suena Es verdad Así es la camilla Es verdad Si la voy a partir ahora Me cago en la puta madre Sí, es verdad Yo también quiero A ver No Yo no le voy a dar un puñetazo Porque tengo la torre encima de la mesa Y vaya Ojo a Mario Y el juego va así ¿Vale? Yo cojo a Mario Me hago una curva Luego Recorro toda la carretera Y luego me corro yo Es así el juego Ah Vale Pues a mí me gusta mucho derrapar Sí, pues tranquila Que vas a derrapar Vale Pues podréis quedar Y jugamos Pero yo soy muy buena No me gusta que sean malos No, yo soy mejor ¿Vale? Vale Por mí quedamos Que te juro que no peleé yo Si tengo que morir hoy Quiero morir ya Por favor Yo creo que le dio el niño Yo creo que le dio el niño No, yo A ver, espératelo Voy a intentar A ver, espérate Pero lo mismo Porque estamos en el asiento del copiloto Hostia A ver, cómete Josélito Josélito Josélito, eso de la hélice No es nada No te rayes No Me gusta un poquito Eres Voldemort Y tú eres Hombre, un poco feo Y que sí El funko de Dwarfulen Pues sí, pues sí Dios mío El igual total sale No, no, no pasa nada El dinero ahí viene ¿Cuánto dinero te han robado a ti? 700 de mil dólares Venga, maquinón Venga, jefazo Venga, jefacín Venga Pa' tu casina Venga Puto niño de mierda ¿Me ves? Cómeme los cojones ¿Los ves desde aquí? Cómeme los cojones Periquito pin pin Periquito pin pan Los muchachos en la esquina Están buscándose el pan Me está traído en el bazar Manu Hola, manu Manu ¿Qué pasa? No, 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 nada No pasa nada ¿Qué? Hola Periquito pin pin Periquito pin pan Los muchachos en la esquina Están buscándose el pan